Música Yo ya estoy así, con azúcar en polvo, endulzame Y es que tú eres mi rey, que lo eres tú, eres mi bebé, mi bebito frío frío Un caramelo de chocolate, empápame así, como un violón o de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, endulzame Y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito frío frío Mi bebé, mi bebito frío frío Caramelo de chocolate, empápame así, como un violón o de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, endulzame Y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito frío frío Y es que tú eres tú, eres mi bebé, mi bebito frío frío Un caramelo de chocolate, empápame así, como un violón o de vitrina Enróllame así, corazón para empolgo el tú, lúchame Y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Mi bebé, mi bebito fiu fiu Mi bebé, mi bebé, mi bebé